Buenas tardes, ya saben que les doy la mas cordial de las bienvenidas a Cranes Incorporate agradeciéndoles por siempre estarnos acompañando, el día de hoy es especial el día de hoy voy a hacer el unboxing de este control, este controlito me lo regaló mi hermano altercraft youtube a quien le agradezco de todo corazón y le dedico este unboxing, mi hermano altercraft youtube el día que fue la presentación de Gears of War 5 en Colón, en Alemania él me hizo 3 donaciones, me hizo una donación de 20 dólares, después me hizo una donación de 33 dólares y otra donación de 30 dólares y cada vez que hacía la donación le iba poniendo que es para el control de Gears, es para el Gears 5 y así aunque a final de cuentas compré el control, entonces aquí vamos a hacer el unboxing espero que les agrade, aquí está, entonces este 100% nuevo, aquí está el sello no, este no es un unboxing como en otros canales, que pues vuelven a meterlo en su cajita ya lo dejan todo manoseado y pues vuelven a abrirlo no, aquí no, aquí pues si está 100% nuevo, aquí lo vamos a poner oh my god, lo abrí al revés o lo abrí al derecho jajaja bueno canales, ya sabe el ataque de los Heimer canales bueno, ahí está, ¿verdad? este es el control este, como les comento, pues está 100% nuevecito canales, ahí está ¿verdad? aquí está, mira aquí está, entonces pues es para que ustedes lo vean está 100% nuevo el controlito, no tiene dedos ni nada, ¿verdad? aquí está el reverso, de este lado pues es el docus para siempre, y luego aparte pues esta parte ya viene pues diseñada para tener un mejor agarre el de la coq, ¿verdad? entonces pues la verdad es que se me hace un control muy muy bonito como siempre, ¿verdad? pues las clásicas pilas unas pilas este, Duracell y aparte hermanitos déjenme les enseño que pues abajo de la caja pues viene lo de siempre, ¿verdad? déjenme les enseño ok, la canción ranchero aquí lo voy sacando pues viene el manual, ¿verdad? este, está para la garantía y, ¿verdad? pues aquí está, ¿verdad? este es este, es un adión, ¿verdad? pues es el skate, ¿verdad? skate de este de invierno y aparte, canales, pues viene pues este, dos viene un Game Pass, canales de 14 días y un Xbox Live de 14 días tal como lo regaló el otro día mi hermano este ahhh mi hermano Duflickly Normal entonces pues ellos pues fueron los que regalaron y pues ahí está, canales, ¿verdad? entonces pues esto es lo que es el unboxing ahorita más ratito, ¿verdad? pues hacemos de regalo los códigos de 14 días, ¿verdad? para que ustedes lo disfruten y pues ahí está, canales, ¿verdad? lo que es el control de Gears of War 5 ya saben que pues cada edición pues van sacando uno o un par de controles o un control nuevo entonces pues este es el de, ¿cómo se llama? ese es el de Gears 5 está muy bonito, o sea, la mera neta pues sí se me hizo muy, se me hizo muy padre el diseño la elección de colores, ¿no? el azul, ¿verdad? y el gris aparte pues es el sello de la COG o sea, se ve muy bonito, o sea, la mera, ¿verdad? y aparte de eso pues este es el diseño de la cajita y todo yo regularmente estos controles hago unboxing, canales, y yo no los uso jaja, ahí están guardaditos, ¿verdad? este, pero en esta ocasión pues tal vez, este, por por agradecimiento a mi hermano AlterCraft YouTube a quien pues nuevamente le agradezco, ¿verdad? por el regalo, tal vez este si lo use, canales, entonces, pues bueno espero, es un pequeño unboxing espero que les haya agradado, canales es muy, es muy pequeño el unboxing o sea, no se puede decir mucho de un control pero pues ahí está, ¿verdad? pues más que nada es el detalle, ¿verdad? que pues de mi hermano AlterCraft YouTube, que tuvo pues de regalarme este, este un control tan bonito, canales, así es que pues les agradezco, ¿verdad? que hayan estado aquí con nosotros, y pues ya saben que en un ratito más nos vemos por aquí en Cranios Incorporated, gracias por habernos acompañado bonita tarde y bye bye y y y y y y y y